Y luego de la manifestación y la colocación de estas lonas en el puente peatonal, el alcalde candidato Armando Ayala Robles anunció que la próxima catorcena se aplicará un incremento salarial a los elementos de seguridad pública municipal, pero aclaró que dicho ajuste será solo para los policías en activo y no para los jubilados. Asimismo, el candidato alcalde indicó que este aumento representará al gobierno municipal una erogación adicional de cuatro millones de pesos catorcenales.